Y entonces mi papá dice que cuando comemos parrillas, tuvimos una parrillada. Claro, es lo más lógico, cuando se come parrillas... Y cuando comemos espaguetes, es una espaguetada. Y porque cuando comemos cochinos no decimos que nos comemos una cochinada. Porque se escucha feo, Dientón. Por eso... Y si uno come huevos... Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter, arroba los ochentas noventa.